Hoy vamos a regalar todas estas lavadoras ¿No sabe alguien que le hace una lavadora? ¿Qué tengo que hacer o qué? ¿Con qué condiciones se está regalando la lavadora? ¿Esto? ¿Sala? ¡Andamos regalando lavadora! Es que no veo También era un aplaudo para la jefecita Se quedó la lavadora, su lavadora, la jefecita Es nueva, es totalmente nueva Me quedé en shock Es verdad, por favor Muchísimas gracias y que Diosito les dé más La verdad yo siempre estaba jando Y me quedé un regalón Y le digo, pero que Dios los bendiga No sabe qué agradecer esto Hoy nos levantamos temprano porque hoy vamos a comprar una subasta Muy bien, conforme va pasando el tiempo Las subastas van evolucionando A tal grado que ya no se hacen en un lugar presencial En un lugar público Ahora es hacerlo en un sitio web Miren, hace unos días conocimos una subasta La cual oferta productos de línea blanca Como refrigeradores, lavadoras, estufas, hasta Xbox Todo chumorrocho Esa empresa que realiza esa subasta Se llama Myron Bowling Y ellos se cargan de todo Miren, entramos a un sitio web Que se llama Beat Spouter Y en este sitio web Entramos al apartado de Myron Bowling Entonces, miren, aquí ya estamos Y fíjense, aquí lo que les decía Venden refrigeradores Subastan estufas Subastan lavadoras de cualquier tipo Podemos ofertar desde mil pesos Todos estos productos funcionan perfectamente No les falla nada Solamente que tuvieron alguna incidencia A la hora de la entrega Y los regresaron Entonces, funcionan bien Y lo chido de todo esto Es que pues están a un precio Bien, pero bien barato Es por eso que vamos a comprar todo Ok, les voy a mostrar también Por los que tienen duda A cómo crear una cuenta Es bien fácil Nos pasamos acá de registrarse ahora Miren, aquí ya pusimos nuestro correo Vamos a crear nuestra cuenta Así de sencillo De un ping pong Vamos a llamar atención a clientes De la subasta Para que nos confirmen Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Acabo de realizar mi registro Este registro Te va a identificar como Un comprador de confianza Que vas a poder ofertar Por un solo lote Mira, la subasta va a correr El día de hoy Pero tienes tiempo todavía Para ir a verlos físicamente Aquí tú vas a poder corroborar Que todos estos artículos Son completamente nuevos Nosotros tenemos un número de paleta Que te va a identificar Como comprador de confianza Y posteriormente Pues ya puedes subastar Al momento de que tú Hagas tu subasta En la plataforma Tú puedes liquidarlo En pago contra entrega O bien como tú lo prefieras Puedes pagarlo Por transferencia Depósito O a meses sin intereses Tenemos a 3 y 6 meses sin intereses Con tarjetas participantes Tú colocas tus pugas Y automáticamente Cuando la oferta más alta Se te va a colocar La pantalla en verde Que te va a aparecer Como lotes ganados Esos son los lotes Por los cuales tú pujaste Y se te adjudicaron Oiga, entonces Si ahorita realizo mis ofertas Y resulto ganador ¿A los cuántos días Puedo ir a recoger mi producto? A nosotros les damos Dos días Para que tú tengas La oportunidad De ir personalmente A recoger tus equipos Esto lleva en serio Vamos a realizar nuestras ofertas Vamos a tratar De ganarles todo Ahora sí Que se van a quedar Con el ojo cuadrado Lo chingón Es que los productos Están al 50% De descuento Y vamos a ofertar Por este refrigerador Ya han ofertado 2,500 Vamos a ofertar Ahí están Nosotros ya ofertamos 3,000 barucos Hasta nos pusieron el verde Porque pusimos acá La mejor oferta Vamos a seguir ofertando Vamos a tratar De ganarles a todos Nuestros mil barucos Miren Algo chingón Es que Te aparece un recuadro verde Es que es la mejor oferta Y sale naranja Es que alguien Puso ofertó más dinero Son apartados De alta gama Pero no importa Vamos a tratar de comprar Todo, 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 todo Vendido a la una Vendido a las dos Vendido a las tres Por ese chamaco tan guapo Ahí está Cómo no Oiga Ahora sí Es turno de recoger El producto Ahorita vamos a ir A la bodega De Myron Bowling Donde nos van a entregar Las estufas Todo lo que hemos comprado Rejimos la camarita De los colchones Amigos Para que echemos Todo aquí Y más tarde Vamos a obsequiarlas Miren Todos los productos Que compramos Son de primera mano Son bien indispensables Para el hogar Entonces De hecho ya llegaron acá Jesús Mami Jesús Entonces los seguimos Vale Es momento nosotros De ir por todo el producto Ok Es el momento De entrar a la bodega Y es aquí Donde vamos a ver Nuestro producto Nuestro lote Y todo Vamos a ir cotejándolo Con nuestra paleta Para ver qué producto Es el que ganamos Y ya de aquí Vamos a empezar a cargarlo Ahora es turno De llevarnos la merca De poquito De poquito De poquito De poquito De poquito Demos todo el producto Es momento De cargarlo Ahí está Amigos Por fin Hemos cargado Los productos De la subasta Ahora sí está La camioneta Bien llenecita Yo creo que ya no Le hace falta nada Nada más yo creo Que le atravesamos Unos lazitos Y ya la apretamos Tenemos planeado Llevarla al estado de Hidalgo No sabemos bien Pero queremos llevarla Con las personas Pues qué malo necesitan Que no tengan Ni donde lavar su ropa Miren todo esto Que ven aquí Es de una subasta Bien agradecido Con Myron Bowling Todo esto ha salido De nuestro bolsillo Pero bien agradecido Porque nos dieron Un buen precio Por ejemplo Esta lavadora Ha de costar Unos 15 mil pesos Y ellos nos la dieron A un 70% de descuento Todo funciona perfectamente Todo es nuevecito Nada es de segunda mano No tienen ningún detalle Ahorita van a ver Las vamos a enchufar Y pues sí Ahorita vamos a Obsequiarlo Viene el momento Más bonito Más divertido Y pues un poquito Estresante Porque luego Hay la gente De que Es para mí Para mí No hay falla No hay ningún problema Para eso es Para obsequiarlas Así que Jalense amigos De hecho Para nosotros Compramos unas televisiones Para ver videos Para ver acá Unas pelis Eso para nosotros Aquí abajito En la descripción Les dejo la información Si ustedes quieren Participar en la subasta Sin pedo Sin problema No hay ningún problema porque luego se ocurre la voz corta de rápido va a ser doña mago doña mary doña rosa y yo también necesito pero no se me agüitan de limón ahorita buscamos estamos en lo más alto en pachuca alguien que necesita una lavadora alguien que la necesite en serio probablemente mi cuñada y de aquí podemos ir a verla y ven tantito que creen que está llegaron los reyes mire venga a ver usted tiene hijos es que nos mandó uno de esos chavos juan es una lavadora para usted para usted de verdad es nueva y totalmente nueva y eso por qué o qué onda nada más no es broma vamos ahí me quedé en shock no me lo esperaba ahora sí aquí es donde lavaba la jefecita aquí en su lavadorcito con su lavadora que está aquí pero no sirve no sirve ah ok muchas gracias Dios los bendiga gracias gracias a ustedes hasta luego muchas gracias muchas gracias Dios los bendiga gracias mire ¿cara tal? Me regalamos una lavadora, aparte es una lavadora chingona, ¿eh? ¿Sí? Sí ¡Al revés! ¡Eso! ¡Así! ¡Dale, dale! ¡Sin miedo! ¡Sin pelo falla! ¡Está padre! Se le llaman el pelo de Tavi, ¿qué? Ahí lavaban Ah, miren, quiere hacer la prueba para que vean ¡Máñense, váñense, váñense! Miren, esta lavadora es de 20 kilos, es de la marca Whirlpool Ya patrocinan a los nuevos Whirlpool, la anita Y, pues hace de todo, miren, hace aquí todo el ciclo Remoja, lava, enjuaga y exprime La cámara le echa la ropita esa, el fire La probamos, mira, eh Miren, vamos a hacer el test Miren, nada más, ya anda funcionando, al 100, mira Ahora sí, lavadita ropita, que vanish La lavadora Whirlpool, queda chido, eh Pues ahí está jefecita, espero que lo dure un buen, eh Sí, gracias, gracias, gracias Ya hasta aquí, hasta los perros traen chacos, eh Hola, oiga, andamos obsequiando una lavadora, no os gusta, de verdad Andamos regalando lavadoras ¿No quiere una? Buenas Buenas tardes Queremos regalarle una lavadora ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué tengo que hacer o qué? ¡Va, va! Nomás denme un vasito de agua ¡Va! ¡Ah, claro! ¡Feliz! ¿Va a tus estados dónde se las pasamos? ¿Aquí? Ahora sí que viene Qué padre, qué padre, en serio, eh Venga, venga, la jefecita es nueva, de verdad No, sí, es que no me la puedo creer, de verdad Es totalmente nueva Muchas gracias, joven, de verdad A ver, miren Ah, miren, gracias De verdad Pues, jefecita, ojalá le dure un buen Muchas gracias, gracias, joven, de verdad Muchas gracias, de verdad Ahí la disfruta, ¿eh? Muchas gracias ¡Ahí, güey! ¡Uh! ¡Mira qué pues está! Ahora sí que rayes, ¿eh? Muchas gracias, de verdad Ya está bien, la princesa Gracias, sí, ya ¿Te gustó? Así que... ¡Rállate! ¿Cómo se llama usted? ¡Abi! ¡Abi! Es totalmente nueva ¡Muchísimas gracias! ¡Ábrela, abielos! ¡Estrénela! Está bonita, ¿verdad? Sí, mami Sí, mire, lo que pasa es que, bueno, yo soy madre santera Y mi niña tiene 3 años, casi 4 Y pues yo le pedí la ayuda porque realmente es algo que nos va a servir mucho Les agradezco que vengan por acá, casi nadie viene, se les juro ¡Sale! ¡Nos vemos, Abby! ¡Dile adiós! ¡Adiós, eh! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias, eh! ¡Gracias! ¡Hasta luego, gracias! Seguimos aquí en el cerro de Cubitas ¿Ustedes tienen lavadora, jefecita? ¡No! ¿En serio? ¡No tengo! ¡Bájate! ¡Estamos las sillas de ajenas! ¿Qué tal, jefe? ¿Cómo peor, eh? ¡Se las dejamos aquí! ¡Está bien! Todo el barrio se ha juntado, eh ¡Pues ahí está, jefecita! ¡Ahora sí que denle el estrenón! ¡Dios los bendiga por esta ayuda que está en suerte! ¡Nos vemos, eh! ¡Cuídese un buen! ¡Es una gran ayuda! ¡Muchas gracias! ¡Mira, mamá! ¡Sola! ¡En serio! ¡Viva! 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 Para usted, jefecita. Es regalada para usted, jefecita. Sí, gracias. Ojalá le sirva mucho, ¿vale? Tienes que pasarte sus manitas. Estoy un poquito mal. Tengo cáncer en segundo grado. Pero ahorita con las quimio rojas me ha dado muy fuerte. Apenas me tocó mi quimio este fin de semana y me he puesto mal. Ya llevo 12 blancas, pero dicen que las rojas son las más agresivas. Entonces sí estoy un poco mal de salud. Le agradezco muchísimo, queridos. Si no, jefe, la vende y ya se gana un marito. De todas maneras, mire. Que va a dar un marito, jefecita. Ojalá le sirva. ¿Vale, jefecita? Gracias. Gracias, queridos. Nos vemos, jefecita. Sí, gracias. Espero les sirva mucho. Sí, gracias. Gracias, gracias. Vamos a descansar un ratito. Nadie está cansado de estar bajando y subiendo. ¿Con qué condiciones se está regalando la lavadora? Pues nada más. ¿Estaba bautizada? Jajaja. Pues dependiendo de qué bautizo. ¿Le va a la médica? Que no sé. Jajaja. No es cierto. ¿Usted dónde vive? De aquí para allá. Ahorita vamos a ver. ¿Su lavadora está bonita? ¿Está en buenas condiciones? Pues no. Tengo una lavadora que le hace así. Jajaja. Pero si agarras callos, no manches. Pues sí, agarras callos. No, ya no se siente. Agarras callos así, a ver. Ay, beye. Echale ganas. No hay otra. Yo tengo ropa de segunda. No le miento. Ahorita le traemos una de limón. No por quejarme, pero... No pasa nada jefe. Echale ganas. Ahorita le gramos a su lavadora. Tuve dos hijos joven. Uno de 31 se murió en accidente. Y mi hija se me muere de cáncer. Pero me dejó dos, que le tengo que echar ganas. Un quaello. Y se las vy Ancient Phone. Pues miren. Ya trajimos a los más mamados de la colonia. Qué Te la van a llevar de patrón. Ahora sí que vamos de patrón eh. Mira que vista, es de 20 kilates ¿Qué tengo que tomar? Muchas gracias No, pues ahí estamos, ¿y era el perro? Sí, pues sí la necesitaba mucho porque la mía ya no sirve Y igual tengo que lavar a mano y pues soy embarazada Entonces sí me ayuda mucho Muchas gracias, Dios los bendiga Pues miren, nada más ya sobran 3 lavadoras Ahorita vemos quién mano necesita y las entregamos Así que, rayense, rayense, rayense Hola jefecita, ¿cómo anda? Oiga, ¿qué cree? Nos mandó su hijo del gabacho ¿Tiene hijos del gabacho? ¿Quién es? Víctor, nos mandó Víctor Nos mandó a regalarle una lavadora ¿Dónde se la ponemos? ¿Es en serio jefecita? ¿Puedo pasar? Venimos a regalarle una lavadora ¿En serio jefecita? ¿Dónde se la ponemos jefecita? Es nueva ¿Usted vive aquí? Sí No, 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 no No, 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 no ¿De parte que es miembro? De nadie No hay que afirmar nada Nada, la jefa piensa que somos de un partido político Nada, nada Actualmente nueva Venga, hasta huele nueva, mire Ahí estamos jefecita Muchísimas gracias y que Diosito les dé más Y los bendiga Adiós ¿Te lo dejamos aquí no jefecita? Aquí Es que no veo Ah jefecita Mira Un aplauso para la jefecita Si no hay labor Su lavadora A la jefecita Venga, venga, venga Verla Está bien chula jefecita Ahí se la dejamos ¿Vale jefecita? Ahí estamos jefecita Muchísimas gracias No jefecita Sale mi Neymar Gracias Vamos a la dejamos ¿Aquí? Ya despues yo Muchas gracias No, no, no te preocupes Que Dios lo bendiga Que Diosito me lo bendiga Se lo agradezco de veras de corazón No, jefecita Me gustaría rejarle una casa o lo que fuera Pero No, pues Con esto me cuido Ya te irán, ya te irán, pero Bendito sea Dios que me los mando Y que Dios los cuide Sale jefecita ¿Cómo se llama? Victoria Guerra Espinoza Vaya Vicky Que Dios los bendiga y muchas gracias Y no se olviden de uno Gracias, que Dios los bendiga Hasta luego Bien, nos despedimos del cerro de Cubitos De verdad Estoy bien agradecido con toda la gente Te portaron bien chido Viren, vamos a hacer esto Si llegamos a unos 200 mil likes Regresamos aquí a Pachuca Y les obsequiamos otras lavadoras ¿Vale? Entonces Pues ahí está Ya sabes que yo soy Ulay Estamos aquí en el barrio de los Cubitos En Pachuca Hidalgo Y estos fueron Los 10 héroes ¿Quién quiere el refresquito? Hay que echando flow Uy, no manches carnalote Pienso que traigo un trailer Tenemos lavadora Uy ¡Vamos! 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 Gracias.